Manos, un muñeco de nieve que te hace la desvivición Esto es navideñamente turbio Y pues eso nada más tengo que decirles porque pues es un muñeco de nieve que pues hace cosas turbias Es por eso que hoy vamos a sumergirnos en Jack Frost Turbio O también conocido como El Juanito Escarcha O si estás en Latinoamérica Juanito Alimaña Todo va a comenzar con una pequeña niña pidiéndole a su tío Henry que le cuente una historia Y ella escoge que sea de terror pero alegre dice O sea de que me dé miedo pero que me dé felicidad también a la vez le dice Aquí nos enteramos sobre Jack Frost Pero no, no el de la canción que te peñizca la nariz Y todas esas tradiciones gringas que no llegan a los tercermundistas como nosotros No, sino que hablamos de un men serial que disfrutaba mucho de hacer la matación Algo como que era su pasión mandar con la pelona a la gente Tengo miedo güey Ya luego de pasar durante 5 años por 11 estados y dejar 38 moriciones Finalmente es capturado Aquí el tío Henry le dice que podría llegar a cualquier pueblo como el que estamos aquí Le dice y podría llevarse a niñas como ella Hoy bien cagonazo el tío también, ¿cómo le vas a decir eso? Pero que además se decía que metió los restos de alguna de sus víctimas en los pasteles de nuez de la señora Podols Pero para aquí y promete terminar de contarle la historia en otro momento y le pide que se vaya a dormir Pero aunque esto parecía que solamente era un cuento, no, porque es verdad Y aquí vemos como Jack Frost es trasladado por un vehículo estatal de transporte de prisioneros rumbo a su ejecución Aquí vemos al sujeto encadenado en la parte de atrás del vehículo y le pide un cigarro a uno de los policías que lo estaba cuidando Pero él no le responde y solo le tira el humo en la cara Aquí llegan hasta Snowmonton Y uno de los policías comenta que ahí fue donde comenzaron a descubrir a Jack Pero cuando preguntan si atrás está todo bien Vemos que ahora Frost tiene el cigarro y que el policía que lo cuidaba está más frío que en nevera Ya poco después siguen manejando cuando de pronto deben frenar rápidamente Pero terminan teniendo un choque con el auto del centro de medicina genética Después bajan y van a ver a las personas que van detrás Pero Jack no está ahí sin cadena ¡No, se capó! Ah, pero en ese preciso momento a Jack le cae el ácido que lo termina pues haciendo caca prácticamente Y además vemos estos efectos especiales totalmente increíbles Luego vemos que en vez de que este men pasara mejor vida Pues no, porque su ADN se fusiona con la nieve Por lo que todos creen que finalmente se fue con la pelona Pero no, no es su fin como todos pensaban Y comienza a despertar Por lo que el policía comienza a disparar en vano Al mismo tiempo pero por otro lado conoceremos a Sam Él está bastante atormentado por la ejecución de Jack Y es que él es el policía que lo detuvo Lo hizo bajar del auto y le pidió que se acueste en el suelo Con lo que finalmente lo arresta Y él le dice que es algo que va a lamentar Por lo que comienza a amenazar con que acabará con él Por otro lado pasan cerca al lugar del accidente Y aquí el comisario intenta obtener información Pero le dicen que circule porque es asunto del estado Por otro lado vemos como entrevistan a uno de los policías que estaba manejando Pero no consigue entender que fue exactamente lo que pasó con Jack Pero lo toman por morido de todas maneras Aquí su familia comparte un ameno rato preguntando quién era Jack Frost Pero él le dice que ya tranqui, que ya se fue con la pelona y no importa Pero como quien ameniza un poco la situación Ryan, el hijo de Sam, le invita un cereal bastante extraño y desagradable Por lo que para no hacerlo sentir mal Decide llevárselo como almuerzo Luego de eso Ryan le pide permiso para participar en el concurso de muñecos de nieve Y acuerdan decorar su árbol a las 5 de la tarde Mientras tanto el comisario va a patrullar Y a las personas que están participando en el concurso de muñecos de nieve Vemos como algunos hacen bastantes cosas lindas como Jake y su esposa Mientras que su hijo Billy hace a una mujer bastante coqueta y voluptuosa Pero la que realmente no pierde el tiempo aquí es Jill Y comienza a seducir a Tommy Otro de los jóvenes del pueblo para que se vean esa mismísima noche Porque también quiere verle el muñeco, pues digámoslo, ¿no? Ya de regreso a la comisaría Bota el cereal que le dio su hijo a la basura Pero luego se arrepiente y decide devolverlo al auto Aquí se encuentra con Marla quien es su colega Y pues vemos que no anda de buen ánimo y le dice que alguien se fue con la pelona Aquí va con sus colegas y ven a un morido Pero no tienen ninguna pista Ya que no hay huellas del auto, armas o algo similar Luego de esto el comisario llama al FBI para averiguar si efectivamente Jack Frost se fue con la pelona Lo que él le dice que sí Luego de esto en la oficina del supuesto FBI Hablan que el ácido que le cayó a Jack No ha sido probado en absolutamente nada Y que el primero en tener contacto con eso Solamente fue él Por lo que cualquier cosa podría haber pasado Pero además dicen que su misión es devolverlo a su tubo de ensayo Dándonos a entender que, pues, ¿sigue vivo? ¿O se convirtió en un superhéroe mitad hombre de nieve y mitad asesino? Es algo que averiguaremos Dile, Carlangas, dile Te lo diré en un minuto Por otro lado, el comisario lleva a un doctor Pues a analizar el cuerpo Y este le dice que fue dado F De un solo tirón muy fuerte Y que le rompió las cervicales Y que al parecer lo hizo con un gran guante Porque no encuentran huellas por ningún lado Por otro lado Ann, la esposa de Sam Llega hasta su casa Y ve un gran muñeco de nieve desde afuera Por lo que entra y felicita a su hijo Pero él le dice Yo no hice nada más Pero aún así Se emociona un montón Lo hiciste Mentiroso, era bonito Te salió bien bonito, les digo Por otro lado, en la comisaría Sam llega y encuentra un montón de pobladores Y todos están muy preocupados por lo ocurrido con el viejo Harper Pero aunque intenta tranquilizarlos No tiene éxito porque es la primera vez que algo así pasa en el pueblo Mientras tanto, Ryan se sube a un tacho de basura Y comienza a ponerle decoración al gran muñeco que está afuera Creándole ojos, cejas, nariz Y una boca con las manos que rápidamente cobra vida Pero el niño no lo nota En ese momento, unos cagonazos Cagonazos entre los cuales está Billy Llegan y comienzan a decirle O saca tu muñeco Porque esta es la pista para la carrera de trineo Le dice Pero además, le terminan arrancando la cabeza al muñeco Por lo que el niño susurra que ojalá se rompan la cara Pero en ese momento y mientras siguen molestando a Ryan La cabeza del muñeco se recontra molesta Y cuando Billy empieza a deslizarse Hace que se caiga y su cabeza salga volando Por lo cual, Ryan es culpado Ya al rato llega la policía Y el pueblo está cada vez más asustado ¿Qué está pasando? Dice, ya estoy asustando Y ahí yo, ya dice tu pueblo Aquí, Jake y Sam Tienen una discusión por lo ocurrido con Billy Pero Ryan asegura que fue el muñeco de nieve Ya por la noche, Anne está cocinando de lo más casual Cuando ve unas sombras afuera de la casa Pero decide no tomarle importancia Mientras tanto, Sam revisa algunas cartas anónimas Que le enviaba a Jack Frost En donde decía que encontraría la forma para volver Y vengarse de él por atraparlo Por lo que su esposa le dice que tiene que destruir esas cartas Y seguir con su vida Pero en ese momento un fuerte ruido se escucha fuera de la casa Y aquí está otro de los pobladores llamado Paul Quien le trae un poco de sal Pero los asusta un montón por la forma en que llega Ya luego de esto Sally, la esposa de Jay Intenta animar a todos en su casa Poniendo las luces en el árbol de lo más chill Como quien anima la cosa, dice, ¿no? Y se olvida que su hijo se fue con la pelona hace un par de horas No Pero Jill tiene una mejor idea Así que para olvidar sus penas Sale bastante fachera, facherita Y dice, uy, soy bichota Se empoderó, no sé por qué se empoderó Pero su padre está realmente alterado Y le grita a la chica Y le dice, oh, ¿cómo va a salir así? Aquí vemos a Jay que sale de su casa Y vemos que se encuentra al muñeco de nieve Y lo observa mientras él fuma Y en eso el muñeco le habla Y le pide que le invite un cigarro Pero él solamente escucha la voz Y piensa que es Sam que fue a hacer las paces Pero en ese preciso momento Intenta sacar el hacha del árbol para protegerse Porque no consigue ver de dónde viene la voz Ah, pero en ese preciso momento Y totalmente de la nada El muñeco le quita el hacha Y le termina clavando Y además afirma que solo le pidió Un cigarro Y lo deja más frío que a Billy I only axed you for a smoke Ah, la mano Solamente te pidió un puchito Era que le pongas ahí en la carita Pues ahí en su boquita Dentro de la casa Sally nota que las luces del árbol Se prendieron sin estar conectadas Pero además Al retroceder Siente hielo Y observa como las luces Son enredadas alrededor de su cuerpo Mientras que con un adorno del árbol En la boca Comienza a ahogarla Hasta ponerla como decoración En el árbol más fría Que Jack Frost No, ya basta Jack, ¿qué haces? Al rato llega Paul El repartidor hasta la casa de Jake Y encuentra el macabro escenario Por lo que le avisa a la policía Y todos ven la forma De avisarle allí lo ocurrido Al rato Sam llega a la comisaría Y le pide a Marla Que contacte a la chica Y además Que se comunique Con un idiota llamado Manners Del FBI De Denver Que resulta estar sentado Ahí mismo Aquí les pide Que los lleve A la escena del crimen Ya que tiene características De alguien A quien están buscando Aquí con un instrumento Notamos que el compañero De Manners Es científico Y que con un poco De agua Descubre que puede Derretirse Y congelarse A voluntad Y si mano Están hablando Del mismísimo Jack Frost Versión Muñeco Navideño Luego de esto El FBI Le pide al comisario Que imponga toque de queda Por la seguridad De todos Y aquí Sam les informa De la decisión A todos los que están Reunidos Y les dice Que no van a detener A alguien en la calle Pero que lo hagan Por su propia seguridad En ese momento Mucho ruido Comienza a escucharse Desde afuera Y Paul Está ahí Re contra descontrolado Por lo que el del FBI Le mete un putazo Y lo deja inconsciente Por lo que luego Se van Y Sam Le pide a Chris Uno de sus policías Que lo lleve Y se quede con él Para que esté a salvo Mientras que le pide a Joe Que vaya A su casa Ya camino hacia allá El policía Es detenido Por un muñeco de nieve Con un letrero de alto Por lo que baja Por una pala Para sacarlo del camino Le dice Pero al volver Solamente encuentra Un charco de agua Y el letrero Nada más Pero luego Ve que el mismísimo Jack Frost Muñeco Está manejando su auto Y lo termina atropellando Para luego irse ¡No! Luego de esto Sam va donde su hijo Y le pregunta por su esposa Y este le dice Que fue a traer Más mantas A su casa Luego de esto La patrulla Se estaciona Fuera de la casa de Sam Y ella Piensa que es él Pero en ese momento Mucha agua Comienza a pasar Bajo las puertas Del lavatorio Pero uno de los policías Llega justo a tiempo Y detiene todo Con su gorro Por lo que resulta Evitando que el muñeco Chamuco Ingrese a la casa Luego de esto Joe Se lleva a Ann De regreso A la iglesia En eso vemos que Jill y Tommy Están afuera de la casa De Sam Y su familia Ellos Estaban esperando A que todos Se fueran Para entrar Y hacer sus cochinadas Porque efectivamente A ella no le importa Que su hermano Se fue con la pelona Hace un momento No le importa nada Y eso es porque A uno sabe Lo del resto De su familia Porque supongo Que ahí si ya Este Un poco como que Uy no Que ha pasado acá No mi familia En eso ambos Comienzan a desvestirse Y se quedan Solamente con el calentador Poco a poco Jill comienza A desabrocharse Los botones Pero le dice Que si la desea Que ponga fuego En la chimenea Y abra Una botella de vino Mientras que ella Va a secarse el pelo Mientras tanto Tommy nota Que el vino Necesita hielo Y abre el refrigerador En donde Sospechosamente Hay mucho hielo Y una zanahoria Aquí El comienza a rascar Y saca un poco Para las copas Pero en ese momento Algo golpea La ventana Por lo que Tommy comienza A decir que No es un ladrón Sino que piensa Que es el comisario Pero no tiene Ninguna respuesta Por lo que Intenta coger un arma Para protegerse En eso Se asoma afuera Para ver Quien anda ahí Y aquí vemos Que es el mismísimo Muñeco chamuco Que ingresa Y le dice Que es un calenturiento Congelado Pero aunque Tommy intenta Acabar con él Su cuchillo No le hace nada Pero Jack Comienza a lanzarle Dardos de hielo Y aunque andaba Todo calentón Lo dejan más frío Que nevera Mi amigo Mientras tanto Jill se calatea O sea Se desnuda Para darse Una ducha caliente Pero mientras Se baña De lo más Aesthetic Mira que Aesthetic Nos preguntamos Para qué Se secó Tanto el pelo Si se iba A meter A la tina No entiendo Pero además Notamos que Mucha agua Comienza a aparecer En el piso Y la temperatura De la tina Cambia totalmente Y aquí vemos Como aparece La zanahoria Y como Jack Frost Se trepa en su Encima Y comienza a hacerle Sin respeto A la fuerza Por lo que al final Ella termina cayendo Y sale sangre De su boca Con lo que termina Más fría Que nevera No Mientras tanto En la comisaría El del FBI Les dice que vendrá Una tormenta pronto Y que sus hombres No podrán venir En helicópteros Para reforzarlos Sino Que por la carretera Pero Marla Y Sam Se cagan de risa Y se cagan de risa Y les informan Que no lograrán pasar En ese momento Escucha la patrulla De Chris Pero cuando salen A verlo Descubren que Él no está En ningún lado En ese momento Marla recoge Una bufanda Del piso Que viene con todo Y Jack Frost De pronto Todos corren Hacia adentro Ya que el muñeco Vuelve a formarse Con el agua Por lo que Sam Intenta atacarlo Con una secadora De cabello Que échale tierra Al menos Como vas a echarle eso Pero se termina desenchufando Puta que huevo Ay pero que idiota Luego de esto Se encierran en otro lado Y deciden que la mejor forma Es combatirlo Con calor Por lo que liberan El spray de muchas latas Para poder hacer explotar El lugar Pero Sam Debe volver por las llaves De la ventana Por la que saldrán Ya que si rompen El candado De un disparo Volará todo Con ellos adentro En eso Sam Llega hasta la puerta Pero se le caen las llaves No que huevón Pero cuando logra tomarlas El brazo de Jack Lo jala Puta que huevón Otra vez Luego de eso Logra liberarse Pero descubren Que Paul Está ahí también Ya que lo llevaron Para tranquilizarlo Y aunque consigue sacarlo Aún deben correr Hasta la salida En donde el resto Del equipo Está ahogándose En ese preciso momento Logran abrir la ventana Y comienzan a salir Uno a uno Mientras que el muñeco Queda encerrado Y aquí Disparan Y ven como todo explota Pero aunque parece Que es el fin Notamos que pedazos De nieve Comienzan a salir De entre los escombros Y vuelve a armarse Otra vez Ese muñeco A la puta Pero de una manera Bastante deforme Y todos deciden Encerrarse otra vez Pero en ese momento Joe y Marla Quedan afuera Y deciden Ir a resguardarse A su casa Ya una vez adentro Sam pierde los papeles Y le dispara en los pies Para obligar al secuaz Del FBI A decir la verdad Sobre lo ocurrido Aquí El doctor dice Ya perdí Y confiesa que él Creó el ácido Que servirá para resucitar A gente En el futuro Pero como aún No fue probado No tiene idea De cómo detenerlo Dice Hasta ahí no me ha llegado yo Ah le dice Pero si podrían contenerlo Al rato Se siente como una estampida Llegando Y todos los esperan Con secadoras de pelo Incluyendo Al padre Con lo que logran Empujarlo Hasta la calefacción En donde finalmente Termina derritiéndose Bien ahí Bravo Si Bien Bien Pero no contaban Con que el vapor Que sale de la calefacción También lo hace regresar Y termina mandando Con la pelona Al del FBI Y atacando al científico De pronto vemos Que el científico Sale bastante raro ¿Qué está pasando? No Y comienza a vomitar Y sale hielo líquido Mientras que de ahí Sale el mismísimo Jack Frost Que lo deja más frío Que nevera No Luego de esto Jack se pone En modo líquido Para meterse al auto Y los ocupantes Terminan rompiendo La luna Para salir de ahí En ese momento Sam le tira el cereal Que le hizo Ryan Para defenderse Y el muñeco Comienza a quemarse Por lo que al preguntarle A su hijo ¿Qué cosa tiene esa huevada? Él le dice Que le puso Anticongelante Para que no tenga frío Por lo cual Aunque Sam Hubiera sido intoxicado Es la respuesta A sus plegarias Porque esto Quema un montón A Jack Por lo que justo Cuando aparece Paul Le pide que traiga Todo el anticongelante Que tenga vertido En la parte de atrás De su camioneta Luego de esto Se encierra En un lugar En donde los cuartos Están ocupados Mientras que Jack Va tras él Mientras tanto El viejo Paul Llena la parte de atrás De su auto De anticongelante Pero en ese momento Jack atrapa a Sam Y comienza a cuchillarlo Con un trozo de hielo Pero como él es todo Un chuchaza Guerrero Finn Estar morido Para distraer a Jack Y termina lanzándose Con él Desde el segundo piso Sobre el anticongelante En el aire En el aire Pero cuando parece Que todo acabó Ryan Le avisa a su padre Que olvidó el brazo El cual Casi manda al niño Con la pelona Pero su madre Lo lleva al anticongelante Y consiguen salvarlo Remojando al pobre niño Varias veces Mira como los Acabó Se va a ahogar hoy Luego de esto Entierran todos los frascos De anticongelante Nuevamente llenos Pero esta vez Con su toque De Jack Frost En fin ¿Y qué les puedo decir Manos? Pensé que en algún momento Jack Frost Se iba a convertir En una especie De superhéroe Pero no Terminó siendo Un villano Yo a cada rato Estaba Spider-Man ¿Dónde estás? Por favor Sálvanos Porque este parece Un villano de Spider-Man Porque mira El hombre de arena Tenemos al hombre De hielo Que ya Frost También tenemos Al hombre Si bien es cierto Esta película Es de 1997 No ha perdido el toque Y la trama Es bastante divertida Pero debes saber Que no es la única Que se hizo Porque si te gustaría Que resumamos Alguna otra Déjalo aquí abajo En los comentarios Como siempre Te voy a decir Que te suscribas Al canal Por favor Ya vamos a llegar A 2 millones De suscriptores No seas cagón Por favor Si no Le voy a decir A Jack Frost Que vaya y se meta Ahí a tu anuncio Y ahí se vuelva hielo Y te va Cuidado ahí Cuidado ahí Como siempre Te voy a pedir Otra vez Que te suscribas Actives la campanita De notificaciones Ya desactívala Ya vuélvela a activar Ya sabes Porque YouTube se huevea Entonces como para estar seguros Como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Besitos En el anuncio Congelado Bien Chau 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 Chau